Vamos a hablar de algo que ya lo veníamos mencionando desde la semana pasada porque tenemos la visita de Luis Núñez que nos está acompañando y que se está preparando, pero no solamente preparando, sino que reuniendo fondos para viajar al sur italiano, allá a la ciudad de Nápoles para participar en el mes de junio de un mundial de pizzas. Pero además estamos hablando de que está buscando, más allá de los reconocimientos que se ha obtenido por los panamericanos, por también otras instancias de competencia donde ha salido elegido como mejor uruguayo y tercero el sudamericano, ¿no? Luis, tercero el sudamericano o sea, entre todos los que estaban compitiendo ahora el desafío es ir a la cuna de la pizza o sea, vas a ir al lugar donde los tipos no solamente saben de pizza, inventaron la pizza y hay que ir allá a competir, algo que me imagino no es sencillo así que, buenos días. Buenos días, sí, la verdad que me salió esta oportunidad, no la quiero desaprovechar golpeó unas puertas y gracias a Dios se abrieron ahora vamos, el 6 de mayo, en Porco Negro vamos a hacer un evento muy grande vamos a traer a Pablo Gil, que es un campeón mundial de la pizza salió tercero en Nápoles también el año pasado ¿Y es uruguayo, argentino? Argentino Sí, una eminencia y vamos a armar un equipo yo me voy con él a Nápoles o sea que voy con un respaldo con una espalda grande que me va a acompañar él y me va a ayudar y él ya conoce el ambiente ahí y ya conoce un poco a los Tano, ¿cómo? Sí y esto del 6 de mayo es algo bueno para todos yo quiero invitar a todas las pizzerías estudiantes, al que le gusta la pizza, la buena pizza sí, yo quiero invitar a todos que es algo bueno que no se da todos los días que veo a un campeón del mundo a salto y ni hablar pero yo no había escuchado nunca pero estamos hablando que va a venir a brindar algún taller, algún curso ¿Va a hacer un masterclass? Va a hacer un masterclass Sí, va a hacer dos talleres yo que voy a dar pizza Integlia que soy el tercero de América en pizza Integlia y él va a dar pizza clásica napolitana y a la vez varias empresas van a hacer regalos van a estar mostrando hay gente de Rivera que tiene hornos napolitanos va a hacer una demostración hay 20 empresas de salto ¿El horno napolitano es ese horno tipo redondito? Sí, ese es el que ¿El que va en el medio? Ah, es el que tiene piedra volcánica vos entras y no despide ni un nada de calor afuera vos entras y parece que no hay nada pero levantan 500 grados Y su horno te da baratos además, ¿no? Sí, este hombre los trae baratos ¿Ah, sí? 2.000, 3.000 dólares entonces un napolitano de verdad vale de 12 a 30 Bueno, estamos hablando de una inversión igual importante, ¿no? como para empezar Sí, sí, vale la pena Esencial Sí, vale la pena Y entonces, ¿esto cómo va a funcionar? La invitación por sobre todo es más allá de que les gusta la pizza a aquellas personas que tienen pizzería que trabajan en este rubro que tienen la posibilidad de intercambiar y de conocer un poco más de un cambio del mundo Seguro, que aprovechen que la pizza va avanzando mucho y todos los días están saliendo harinas nuevas Hay partón de la hora y todo Sí, salen harinas nuevas todo el día hay técnicas nuevas y hay que actualizarse como yo te digo Estábamos hablando sin gluten masa madre Sí fermentación lenta en tu caso Pulish Viga hay varios directo autolisis avanza mucho y tenés que al cliente tenés que darle lo mejor yo no le puedo dar una pizza como hablábamos en la pausa que te haga mal yo no te puedo dar una pizza y que vos después te tomes 3 litros de coca vos tenés como una pizza liviana sana la pizza no es mala tenés un mal concepto ah, la pizza me hace mal la pizza no hace mal la harina es un alimento el tomato es un alimento la muzarella es un alimento o sea, no te hace mal Sí, lo único que puede hacer mal el huevo frito y la papa frita como le gusta a Victorino te hace mal esa es la bomba te hace mal la harina que la maltratamos si yo le pongo un aceite que es mala el aceite es de oliva extra virgen no es mala no es revienta si yo le pongo un aceite común a los 170 grados revienta se oxida es perjudicial para la salud todas esas cosas vos tenés que saber qué le estás dando a la gente la harina si yo la harina tiene azúcar si yo le pongo más azúcar te va a hacer mal te está echando un veneno a la gente esas cosas vos tenés que ir aprendiendo y uno va yo hace 30 y después vos entrás en el mercado y sabés que tenés que hacer lo mejor para la gente porque vos vivís de eso Sí, ni hablar creo que a todos le ha pasado porque a quien no le gusta la pizza no debes dar un ser humano en este mundo que no le guste de comer una pizza y decir comí me gustó comí mucho y estoy bien satisfecho pero no con esa sensación de hinchazón que parece que vas a reventar si yo hago una pizza y a las dos horas la quiero comer le pongo 30 kilos de levadura no la pizza tiene que ser sana la pizza buena es la que se puede comer fría y que es igual de rica o no? eso es sinónimo de que está bien hecha? no, sinónimo de que está bien hecha cuando vos veas esos alveolos así que están liberitos así y haces así esa pizza está buena cuando el pizero te muestra esos alveolos que tienen todo así comer tranquilo que esa pizza está sana porque tuvo ese proceso yo cuando mezclo harina y agua perdonad desde una clase de pizza pero se interactúan 300 componentes de la harina y es química si yo la fermentación es una parte de esos 300 componentes y si yo la fermentación la acelero yo rompo toda esa cadena por eso hacemos la fermentación lenta que la levadura coma coma se alimenta de esas harinas que tiene y a las 24 se convirtieron en azúcar el simple a la vez le pongo en un bol si no la pongo al aire libre esa masa no agarra aire empieza a transpirar y empieza a despedir alcohol vos a las 24 horas vas a comer una pizza sin azúcar y sin alcohol vas a comer una pizza sana ahí está lo que hacen el proceso rápido eso recortan gastos porque producen más rápido no sé si recortan gastos pero a la larga gastas más además me imagino que también el propio cliente si la pizza me cayó mal no la compro más es un engaño si yo gastas más si yo el día anterior ramasé y dejé toda mi masa en la heladera yo estoy ganando tiempo al otro día voy a las 6 y 7 de la tarde y prendo el horno y la hago cuánto ganaste Luis ¿cuánto dinero hay que recortar para poder viajar a Napoli? me sale como 2000 y algo dólares lo que te cubrir más que nada es el pasaje y la estadía yo estuve la verdad que las empresas se portaron y se están portando muy bien o sea con la ayuda de empresas públicos eso cubrió un regalo porque eso no es un tema re difícil no te ayudan en nada ni les interesa pero en general instituciones en general si no te contestan y después te mandan los mensajes y te hacen el visto y no ya está queda en eso ahí bueno para las personas que están interesadas en anotarse 6 de mayo me dijiste 6 de mayo es lunes es lunes lo hacemos lunes porque las pizzerías te casan si te pones un fin de semana no te va a ir nadie si es una ama de casa y te gusta una pizza buena también te sirve ¿de qué manera se pueden inscribir y cuál es el costo? 0.98 65 70 94 va a estar en 2000 porque el pizzero campeón de muerte tiene un costo si claro tiene que venir tiene que ir a un hotel ahí está come tiene sus gastos entonces queremos que sea bien accesible para todos que no es tanto el lugar es Porco Negro agradecer a Porco Negro que se portó de maravilla me dieron todas las instalaciones me van a dar el canal de streaming hay impresas ah claro porque ellos están con Porco TV si de novela la verdad llamé y enseguida fue así así que se inscriben ¿a qué número repetimos? 0.98 65 70 94 y para que lo busquen en la pizzería Núñez no no para que lo busquen al maestro pizzero Pablo Gil Pablo Gil que viene desde la Argentina que además tiene ya títulos de campeón sí Pablo Gil viene el 6 acá y ya el 14 tiene que ir a a Nápoles que le hacen una entrega de un premio y después estás todo el tiempo viajando todo el mundo sí bueno sí ya hablamos de pizza y creo que a todos le dio hambre a esta hora así que bueno Luis desde aquí el mejor de los éxitos y ya sabés que si necesitas cobertura de prensa por allá por Nápoles yo estoy en orden sí vamos ojalá que vayan a dar prensa ahí el 6 de mayo que vean que está bueno sí la verdad que sí que es una buena iniciativa sí me preguntan acá la pizza con el aná sigue siendo pizza y sí lo que pasa es que la pizza la pizza es italiana pero nosotros tenemos descendencia alemana portuguesa italiana entonces mezclamos todo eso es típico de la zona yo digo que la pizza es la masa y después de arriba después le ponés lo que quieras lo que vos quieras sí comís pizzas dulces con helado con chocolates le ponen de todo de arriba y queda muy rico sí tampoco la pizza tiene que ser con salsa claro hay 50.000 tipos de salsa acá le metemos la salsa colorada sí sí vamos somos malos tradicional pero de a poco eso va cambiando porque hablábamos que la gente hoy está saliendo mucho del país ya sea por vacaciones o por distintos motivos y empiezan a conocer otras cosas y se animan a probar cosas distintas que además está bueno que se diversifique el tema gastronómico así que bueno Luis muchos éxitos gracias gracias por venir gracias